Hola, soy MateMonster, bienvenidos a este vídeo de tú puedes todo y más con las mates. ¡Adelante! Hola, muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Hoy, fijaros dónde estamos. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! Hemos salido a la calle, nos hemos venido a la Puerta del Sol. Seguro que todos lo conocéis. ¿Y sabéis aquí qué hay? Sí, ahí debajo, ahí debajo está el kilómetro cero. El kilómetro cero sirve para medir distancias. Y ya sabéis que marca la referencia de las carreteras de España. Pero si este kilómetro variara, ¿cambiaría la distancia entre las ciudades? O más bien cambiaría otra cosa. ¿Qué es lo que cambiaría este kilómetro cero que está ahí si lo cambiáramos de lugar? En clase, me respondéis. Pues, vamos a lo siguiente. ¡Uy! Chicos, ¿habéis visto esto? Aquí han hecho un pasillo. ¿Y cuánto mide? Pues, ¿en qué unidades se mide la distancia que hay que conseguir de abrir de nieve en este pasillo? ¿Se mide con milímetros? ¿Con centímetros? ¿Con decímetros? ¿Con metros? ¿Con qué lo mediríais vosotros? ¿Cuál es la medida más adecuada? Y si tuviéramos que medir este tapón de corcho, ¿con qué unidad lo mediríais? Pues, una u otra. Está claro. Y no podríamos sumar 3 centímetros que mide esto con más 3 metros que mide el ancho de la calle, ¿verdad? No podríamos medirlo. 3 centímetros más 3 metros nos darían 6 metros centímetros, ¿verdad? Pues, ya veremos cómo lo resolvemos. ¡Seguimos! ¡Uy! Chicos, fijaros dónde estoy ahora. ¿Esto qué es? Una frutería. ¿Aquí qué hacemos? Comprar fruta y pesar y medir la masa de los cuerpos. Y eso será otra de las medidas que vamos a aprender en este rato. Vamos a lo siguiente. ¡Uy! Y ahora, mirad chicos, estoy aquí con estos científicos, ¿sí? Fijaros, estos científicos están midiendo determinadas cosas y tienen aquí unas probetas. Que ya sabéis lo que es eso de ahí. Y esto es una botella y lo que está más allí, ahí al final, es una probeta. Allí se miden líquidos y los líquidos son la capacidad de las cosas. Pues, esto es lo que vamos a medir y que vamos a aprender en este vídeo. Bueno, pues, vamos a continuar. Entonces, vamos a dar el sistema métrico decimal. Lo tenemos aquí. Vamos a ver las unidades de longitud, masa, de capacidad. Vamos a ver cómo son las expresiones simples y complejas de una medida de algo. Vamos a ver cómo realizar cambios en las unidades. Y vamos a hacer operaciones con las unidades de medida. Estas son las cuatro cosas que vamos a ver y comentaremos por el sistema métrico decimal. Esto, ya lo sabéis, el sistema decimal es el sistema en el que el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa en el número. El sistema métrico decimal funciona de la misma manera. Pero nos sirve para medir cosas. Vamos a medir, entonces, longitudes, capacidades, líquidos, lo que ocupan los líquidos. Y vamos a medir también la masa o el peso de los cuerpos. Las unidades de longitud nos sirven para medir las distancias, como matemóster. Vamos a ver la distancia que hay entre Madrid y Alicante. Las unidades de medida son el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, el decímetro. Ya sabéis cómo se llaman y es importante que aprendáis cómo se abrevian. La unidad principal de longitud es el metro y eso es fundamental saberlo. Y lo que también sabéis es que nos recuerda Matemóster que cuando bajamos, pasamos de kilómetros que son más grandes a los más pequeños que son milímetros, multiplicamos de 10 en 10 y cuando subimos, aumentamos la unidad de medida, dividimos entre 10. Vamos ahora con las unidades de capacidad. Las unidades de capacidad nos sirven para medir los líquidos. El litro es la unidad principal. Tenemos kilolitros, hectolitros, decalitros, litros, decilitros, centilitros y mililitros. Aquí es importante saber que si paso solamente un escalón entre una unidad y otra, multiplico por 10, pero si paso dos escalones, multiplico por 100 y si paso 3, multiplico por 1000. Esto es una cosa que es importante saber y nos sirve para todas las unidades de longitud, de capacidad y de masa. Ya sabemos que la masa indica lo que pesa un cuerpo. El gramo es la unidad principal de la masa y tenemos kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. Cuando queremos pasar a una unidad más grande que el kilo, la siguiente unidad es la tonelada. Ya sabéis que pasar a pasar de una unidad a otra sucede lo mismo que en la longitud y en la capacidad. Esto es importante. Una tonelada son 1000 kilos. Ya lo sabéis. Vamos ahora con la expresión simple y compleja. La expresión simple es la expresión numérica que tiene una única unidad de medida. Por ejemplo, el número 4059 metros solo está medido en metros, una única unidad de medida. En cambio, la expresión compleja es la expresión que utiliza más dos o más unidades de medida. Aquí, por ejemplo, tenemos que corresponde a 4 kilómetros y 59 metros. Eso es la unidad compleja. Es una única unidad de medida, pero expresada en dos unidades. Si vemos el siguiente ejemplo, vemos que es 3,05 decámetros y eso corresponde a 3 decámetros y 5 decímetros, que sería la expresión compleja. Y 7519 centímetros en expresión simple sería 75 metros y 19 centímetros en expresión compleja. Ahora vamos a aprender a pasar de forma simple a compleja. Si te dicen expresa de forma simple 5 kilolitros, 6 hectolitros, 8 decalitros y 3 litros. Lo que tenemos que hacer es utilizar la tabla del sistema decimal métrico y ponemos cada cifra en el lugar que le corresponde. Como lo hemos puesto en esta tabla y nos damos cuenta que corresponde a 5.683 litros, que sería la expresión simple de esta medida. Antes la hemos visto como unidad compleja y ahora como unidad simple. Si nos dicen expresa en litros 5 kilolitros y 57 decalitros, para el vídeo e intenta expresarlo tú. Muy bien, ¿ya lo has hecho? Pues, ¿a qué corresponde? Ponemos cada cifra debajo del lugar que corresponde, los 5 kilolitros debajo de los 5 kilolitros. Y 57 decalitros siempre, ya sabemos, que la unidad, que en este caso es el 7, hay que ponerlo debajo de la unidad de medida que nos dicen al lado. Dal decalitros, el 7 debajo del decalitros y las decenas corresponderán a hectolitros. Y lo ponemos en la tabla. Esto hace un total de 5.570 litros, porque como hay que añadir, como hay que llegar a los litros, hay que añadir un cero. Vamos a expresar ahora de forma compleja. Si queremos expresar de forma compleja 24.025 miligramos, ponemos las cifras donde corresponden. Si son miligramos el 5, que es la unidad, lo pondremos debajo de los miligramos. Y las demás cifras en cada uno de las siguientes unidades. El 2 en los centigramos, el 0 en los decigramos, el 4 en los gramos y el 2 en los decagramos. Y obtendríamos que esto corresponde a 24 gramos y 25 miligramos. Y por último, vamos a aprender el mate truco de las operaciones con las unidades de medida. Es un mate truco que nos sirve para todas las operaciones. En la suma, lo fundamental que nos dice Mate Monster es que solo se pueden sumar las mismas unidades. Es decir, que solo se pueden sumar los kilómetros con los kilómetros, los metros con los metros. Y lo que no podemos sumar es un kilómetro más un metro, porque no podríamos tener dos kilómetros. Porque unas cosas son kilómetros y otra cosa es metros, sino que lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a la misma unidad. Siempre lo pasaremos a las unidades menores. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos una pista de ciclismo de 3.456 metros. La carrera consiste en recorrer esa pista y un recorrido exterior que son 112 decámetros. ¿Cuántos recorren en total? Pues lo primero que tenemos que hacer es pasarlo todo a la misma unidad de medida que sea más pequeña. ¿Cuál es más pequeña? ¿Los metros o los decámetros? Los metros, pues entonces pasamos 112 decámetros a 1.120 metros, porque hay que multiplicar por 10. Bajamos, multiplicamos. Solo un escalón por 10. Y después colocamos cada cifra debajo de la que le corresponde. Arriba tenemos 3.456 metros y justo debajo le sumamos 1.120 metros. Nos da un total de 4.576 metros. Vamos con las restas. En la resta está el mismo mate truco. Se restan solo las mismas unidades de medida. Por ejemplo, tenemos un problema. De Montoro a Pedro Abad hay 87.472 decímetros. Hemos recorrido ya 746 decámetros. ¿Cuántos kilómetros nos quedan por recorrer? ¿Cuántos nos faltan? Pues aquí tenemos que lo primero que tenemos que hacer es pasar los decámetros a decímetros. Para ello tendremos que multiplicar por 100, porque bajamos, por lo tanto multiplicamos. Como hay dos lugares, multiplicamos por 100. Esto corresponde... 746 decámetros corresponde a 74.600 decímetros. Se lo restamos a 87.472 y nos da 12.872 decímetros. Como nos lo preguntaba, en kilómetros, 12.872 decímetros corresponden a 1,2872 kilómetros. Vamos con las multiplicaciones y divisiones. Aquí sucede el mismo mate truco. Y nos lo dice mate monster. Se multiplican y se dividen solo las mismas unidades de medida. Y esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima!